Así cantamos y bailamos En Guacrapuccio Viques Guayucachi de mis amores De vez en cuando Es el encanto de agua Carmencita Carmencita del centro Voz, juventud, cariño y amor Se te olvidó que cuando tú llorabas Se te olvidó que en tus peores momentos La única que siempre estuvo a tu lado Era yo para brindarte mi amor Se te olvidó que cuando tú llorabas Se te olvidó que en tus peores momentos La única que siempre estuvo a tu lado Era yo para brindarte mi amor Ahora me dices que no sientes nada Después que tú me ves enamorada Ahora me dices que ya no me quieres Después de todo lo que hice por ti Ahora me dices que ya no me quieres Después de todo lo que hice por ti Se te olvidó que cuando tú llorabas Se te olvidó que cuando tú llorabas Se te olvidó que en tus peores momentos La única que siempre estuvo a tu lado La única que siempre estuvo a tu lado Era yo para brindarte mi amor Ahora me dices que no sientes nada Después que tú me ves enamorada Ahora me dices que ya no me quieres Después de todo lo que hice por ti ¡Ay, vida! Esta hermosa melodía En memoria de nuestro recordado maestro Alejandro Jesús Arnesquito Siempre con orquesta Internacionales Ángeles de Huancayo Para ti Raúl Marini Y la promotora Huancayo ¿Cómo has cambiado? Mírate al espejo Con los sentimientos no se juegan Ya llegará alguien que te haga lo mismo Entonces te acordarás tú de mí Juan Carlos Budive Por Chongos Bajos Pamela Chambergo Y Kelly Mendoza Carmen Maiki Cárdenas Mueblería Maite y Amilé Deidere Guavir Y Fiorella Marzola Mueblería Y el hogar Lo máximo Mueblería 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 Mueblería